Mañana 7 de octubre, el cantautor Omar Gélez, al lado del acordeonero Rolando Ochoa, lanzan la canción Toque el Acordeón en homenaje al cantante vallenato Diomedes Díaz. Bueno, esa canción se llama Toque el Acordeón, Toque el Acordeón. ¿Quién recuerda eso? Diomedes me mandó a tocar el acordeón allá en ese concierto aquí en Valle de Upar. A raíz de eso, pues, siempre he tenido como ese episodio en mi corazón, porque, bueno, yo soy el admirador número uno de Diomedes Díaz. Yo en ese tono, en el tono de Diomedes Díaz, imposible que un acordeonero que no tenga esa garganta ni semejanza. Yo que no has querido mirarme, mi vida no tiene sentido. Para mí, mucha gente, Diomedes, con todo el respeto. Toque el acordeón, ya lo voy a tocar, usted me mandó a cantar y no me calle ahora. Es mi inspiración en la música y, bueno, siempre quería como hacer algo con eso. Y, bueno, hasta que Dios me dio la oportunidad de hacer esta canción con unos versos que ya son famosos de él por parte del homenaje que le estoy haciendo. y armé esta canción que se llama Toque el acordeón al lado de mi compadre, Rolando Ochoa, que muy gentilmente me acompañó a hacer este homenaje al cacique de la Junta. Esta canción va a salir el 7 de octubre, o sea, mañana. Mañana sale a las 10 de la mañana, ya va a estar en mi canal de YouTube. Así los invito para que vean este video parrandero, sabroso, y lo disfruten. Bueno, Margele, leyendo en tu cuenta de Instagram, tú recuerdas al cacique desde muy pequeño, a la edad de 11 años, cuando de pronto te descubrió tus dones, tu talento. ¿Cómo recuerdas tú al cacique? ¿Qué fue lo primero que te dijo cuando supo de todo ese talento innato que tienes? Bueno, yo fui a pedirle que me dejara tocar una canción con él, y él dijo, bueno, no, no, cántela aquí, y yo la canto, Mori, canta, acompáñalo tú, Mori. Bueno, y me puso para el Mori Valle, y me lo comencé a cantar con el Mori, y cuando yo iba tocando en el medio el acordeón, le quitó el micrófono al Mori, y le dijo al público esas palabras, le dijo, bueno, ojo con este negrito, ojo con él, ojo con él, este negrito va a ser grande. Y bueno, como lo digo ahí, le agradezco mucho a él que me haya incentivado con esas palabras, porque seguramente me dieron mucha fuerza. Bueno, Margele, tú eres compositor, eres acordeonero, pero siempre te hemos recordado, pues yo crecí viéndote como acordeonero, ahora en esta faceta también como compositor, recientemente compusiste una canción que está sonando mucho, que se llama, ella es la que manda en la voz de Rafa Pérez. Bueno, ¿cómo ha sido experimentar este otro don que Dios te ha dado? Bueno, yo decidí cantar mis canciones hace aproximadamente 11 años, cuando le prometí a Dios que no me iba a llamar más diablitos, que quería sacar ese nombre de mi vida, y decidí entonces cantar mis propias canciones. Y me volví cantautor y desde entonces lo estoy haciendo y le doy gracias a Dios por el éxito tan grande que me ha dado en esta nueva etapa de cantautor. Y le agradezco también a la gente que ha aceptado todo lo que he venido haciendo en esta etapa. Y aquí estoy pues ahora presentándole homenaje a Dios Medes Díaz, esta canción que se llama, Todo que el acordeón, todo que el acordeón. Bueno, mándale Omar Geles un saludo a todas esas personas que son seguidoras tuyas para que esta canción a todos esos fanáticos de Dios Medes Díaz la puedan mañana comenzar a escuchar, a ver por todas esas redes sociales. Bueno, mañana a las 10 de la mañana, o sea, jueves 7 de octubre, va a estar disponible en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube la canción Toque el Acordeón en homenaje a Dios Medes Díaz, canción que hice en la compañía de mi compadre Rolando Ochoa que toca, él porque tocó el acordeón. Yo le digo a Dios Medes Díaz, no, yo que la toque Rolando, le digo yo, y Rolando se pasa a tocar. Así que miren este video que está muy divertido y es un homenaje al más grande de Dios Medes Díaz. Me imagino que tienes presentaciones para el Festival Vallenato, háblanos un poco de eso. Sí, nos vamos a presentar aquí en el Festival Vallenato. Invito a toda la gente que nos ve para que vengan a disfrutar este festival que es relámpago, es un festival sorpresa, pero yo sé que de igual manera va a incentivarlos a todos a venir, así que los esperamos con un rato de Dios. Que loco soy, porque no tengo fortuna, pero brillo como el sol y alumbro como la luna. Hoy solo suena Dios Medes, el papi de los pollitos, la que compuso Margeles, Romualdo, Efraín y Carlitos, y al que no le gusta Dios Medes, y se me va.